Mande a pedir de entrada unos cocteles para que tú puedas desplegarte y hablar. No, pues lo que tú quieres es que yo me desiniba y comience más bien a hablar. Te desiniba para seguir conversando riquísimo y también para las fotos que vienen. Claro, sí. Y a mí me encantan los cocteles. ¿Te gustan? Sí, son de mis tragos favoritos. Bueno, aquí van a preparar uno especial en el JW Mario, precisamente para esta oportunidad para celebrar con nosotros y celebrar tu regreso a la República Dominicana. Gracias. A ver. En el 2015, cuando te fuiste... Buenas tardes. Hola, Luz. ¿Qué tal? Bienvenida al JW Barnes Santo Domingo. Gracias. Alan Pilates, gerente de limita y bebida. Aquí le podemos servir nuestro coctel Signature de la casa. Gracias, Alan. Le dije que era un coctel especial para que mi invitada especial se desiniba. Correcto, correcto. Es un coctel a base de ron, limón y cava. Bueno, estamos para servirla. Ha sido utilizado para un gancho. Y sé que disfrutarán de esta maravillosa velada. Aprovecho para informarles que nuestro hotel en todas nuestras áreas está abierto al público en general. En nuestro restaurante Winston, que es aquí donde estamos. De igual manera en el vértigo. Siempre tenemos actividades los miércoles. Tenemos música en vivo, especiales en cocteles. Pero también los viernes tenemos DJ con música de los años 60, 70, 80. Para diferentes públicos. Por igual, los domingos, cada final de mes tenemos un broche temático. En el área de la ticina tenemos un DJ. Y aquí en el restaurante un saxofonista. De verdad que es bastante increíble. Mira, cayendo la tarde, yo te confieso que esto es maravilloso. De verdad que sí. La vista es preciosa, como termina la tarde. De verdad que es maravilloso. Muy lindo. Y también aprovecharemos para informar que el 18 y 19 de este mes de septiembre tenemos una cena espectacular a cuatro manos. Se llama Cuatro Manos porque es el chef de nosotros y es Saberio Stasi. Wow, qué rico. También tendremos una cena de ocho tiempos en el Salón Gran Piantini. O sea, que están invitados todos para disfrutar de esa maravillosa salida. Bueno, ya nos invité a nosotras. Tenemos plan ya. Bueno. Gracias, Al. Gracias. Y estamos para servir. Gracias por todas las atenciones. Bye bye. Pásen buenas. Gracias, bye. Encantado. Igual. Que disfruten. Salud. Salud. Bueno, esto es un sitio muy romántico. Tú puedes traer cuando tú quieras, Antonio. Ay, ya lo digo. Es riquísimo. Pruébalo. Me encanta. Qué rico. Se mitiga el sabor del ron con algo. ¿Te gusta? Mi tipo de trago, sí. Me gusta. Está delicioso. Toma. Está riquísimo, de verdad. Te decía que en el 2015 se especuló que habían prescindido de tu servicio de extremo a extremo. Sí. Irónicamente regresas a la misma casa. Sí, sabes que realmente desde extremo a extremo sí quedó claro en aquella ocasión que fue un... que fue que yo me retiré en ese momento. Pero donde sí hubo una confusión, porque luego yo me quedé dentro de la misma empresa en Sábado Extraordinario. Entonces, un año después, porque yo salí de extremo a extremo el 22 de mayo del 2014 y en marzo del 2015 hubo un problema, digamos que no por algo que yo haya hecho, sino porque muchas veces uno despierta sentimientos no muy positivos en determinada persona que uno ni siquiera los ha provocado, sabe que ha hecho para provocarlos. No, pero eso se va a quedar en clave, no, no, porque hay cosas que la verdad... Pero desde la parte de producción o la parte de los talentos. No, de producción, una persona específicamente. Y lamentablemente esa persona creó una confusión dentro de mi salida en ese momento del programa y lo hizo a propósito público. Yo entiendo que tal dañar un poquito mi nombre, mi imagen, y tal vez por el simple hecho de que esa persona no se conformaba con el hecho de que yo haya salido de extremo a extremo y tan buena elite y por la puerta grande como lo hice, con una despedida muy bonita, no se conformó con eso. Pero son cosas que pasan, son gajes del oficio y yo asumo que esas cosas suceden. ¿Eso te llevó a ti a buscar nuevas tierras, por así decirlo? Sí, sabes que sí. Podría decir que de hecho eso me impulsó realmente, me movió a hacer lo que yo debía hacer en ese momento. Trataste de entrar a nuestra belleza latina. Sí, en el año 2012. Y como que el tema de la edad te persigue. Sí. Pero después del año pasado muchas personas se quedaron pendientes a ver si tú entrabas, que ya no había ese conflicto de edad, límite, que era como otro contexto totalmente diferente. Sí, tuve el problema de la edad en el mismo mundo en el año 2012. Cumplí 27 años, cuando la edad límite era precisamente esa. Y no me quisieron aceptar. Debieron aceptarte porque tenías 27 pero te veías de 23. Bueno, a pesar de que María Estela Álvarez, a quien le agradezco en el alma en ese momento, habló por mí. No se pudo, las reglas son las reglas y lo entendemos. Luego en nuestra belleza latina no fue la edad, Luz. En nuestra belleza latina en el año 2014 yo tenía la edad para concursar. Lo que pasó allí es que yo no contaba con la documentación que ellos requerían para participar. Y el año pasado, precisamente, vuelven y hacen nuestra belleza latina. Cambian el tema de que ya no hay límite de edad, de que no hay límite de nada. Y entonces yo todavía no me había llegado a la residencia. Jenny Blanco, ¿te llegó el dichoso permiso de trabajo allá? Por fin, sí, ya me llegó. Ya me llegó. Pues salud. Me llegó el permiso de trabajo y me llegó la residencia que por esa razón, finalmente, después de tres años, pude salir de Estados Unidos y estar aquí. ¿Implica Jenny se casó o simplemente tiene una relación de noviazgo con Antonio? Eso significa que Jenny Blanco hoy es una señora casada. Sí, sí, nos casamos. Nos casamos en diciembre del año 2016. Cuando usted toma una decisión de esa magnitud, ¿se toman...? Ay, Dios mío, lo dije. Porque no lo había dicho. No lo había dicho, no, no, no. Te casas definitivamente por amor. Claro, imagínate, dos años y medio de noviazgo cuando nos casamos. Fue algo bien pensado, no fue exclusivamente porque vamos a sacar los papeles, o sea, no fue por eso. ¿Por qué no hacerlo público? No, yo estaba muy tranquila y la verdad ni siquiera estaba concediendo entrevistas en ese momento. Preferí tener mi momento de no fama, de no cámaras, de no luces y me lo disfruté. Nuestra boda fue pequeña, fue muy íntima, pero fue una boda muy linda. Incluso el día nos favoreció bastante, había un sol hermoso. ¿Tú sabes que yo paro la entrevista o tú me concedes fotos de la boda? ¡Ay, ay, 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 espérate! No, obviamente todo tu equipo apoyándote para que yo... Vamos a ver. Déjame pensar. Pero fuera de ese cd. Un trago después, el álbum para luces. ¿Qué dice Antonio ahora con tú establecerte en República Dominicana, experimentar con hacer televisión nueva vez aquí en República Dominicana? Eso implica una lejanía. Yo me estaría muriendo ahora mismo. Sí, pero no creas, él no descuida su terreno, no, él no lo descuida. Porque del tiempo que yo tengo aquí, él estuvo... Tengo tres semanas, él estuvo como una semana y media. O sea que íbamos 50-50. ¿Qué dicen tus compañeras? Que fueron tus compañeras en aquella época por muchos años. ¿Te apoyan con este regreso? Claro, sí, 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 sí. Ellas han estado muy contentas, me lo han manifestado. ¿Con tus compañeras de trabajo, con cuál haces más empatía? Yo me llevo bien con todas. Eso es muy lugar, sí, es muy difícil. Ay, ay, ay. Gracias a Dios que lo dicen. Mira, hasta mi equipo. ¿Con cuál te llevas mejor? Yo me llevo muy bien con todas. Con quienes tengo más cercanía es con Karolin y Nayoni. Con quienes converso más. Pero con Yuvelkis también me llevo muy bien. Con Sandra también. Con todas. Yo me llevo bien con todas las chicas. ¿Cómo las pondera, por ejemplo, como profesional a Sandra, a Yuvelkis, a Karolin, a Nayoni? Para mí son chicas muy preparadas, que tienen todas las condiciones para estar donde están. ¿Quiénes temblaron a tu regreso? O el pueblo. Malvada. Mentira, mentira. Espérate que no la he completado. Pero en una forma positiva. Ah, no, no, no. Diplomática y más. Sí, no, no. Yo me siento muy querida, Luz. Muy querida. ¿Te costó la reinserción en el programa? ¿O fue fácil y dado como si estuviera en tus aguas desde los tres años pasados? Fue muy fácil. Somos familia. Así lo siento. De verdad, sí. ¿Hay brillantez? ¿Hay ánimo de que uno quiera sobresalir por encima del otro? Yo pienso que dentro del marco del respeto, todos brillamos. O sea, respetando el espacio de cada cual. ¿Es remunerativo hacer televisión en la República Dominicana? Depende de qué tan inteligentemente tú lo asumas. ¿Qué tan inteligentemente tú lo asumas? Sí, claro. Y cómo te muevas, porque es como en todas las carreras. Tú tienes que saber por dónde ir, cuál es el camino a transitar. Ya lo conversamos en el auto. Han dicho que tú sacaste a dos presentadoras reconocidas que estaban haciendo su nicho para crear tu espacio. No, no. Yo pienso que, como te dije, sostengo lo anterior. Cada quien crea su espacio. Y también hay que tomar en consideración que esas son decisiones administrativas. ¿Cuándo conociste a Antonio? ¿Fue amor a primera vista? ¿O cómo fue? Y ella insiste. Claro, que tengo que aprovecharte porque hemos compartido, hemos salido. Pero como que nunca he conocido la historia de primera mano. Sí. Sí fue casi que amor a primera vista porque desde el primer día que nos vimos, sí, estuvimos en, nos pusimos en contacto. ¿Tú te atreves a enamorar a un chico? No. ¿Quién hizo el approach? ¿Él o tú? Él lo hizo, sí. ¿Sueñas con bebés? Ay, sí. Yo te tengo que hacer antes de despedirte para las fotos una pregunta muy indiscreta. Ay, Dios mío. ¿Más? No, la última indiscreta. Ok. ¿Tú qué has tenido el sabor de experimentar? ¿Lo prefieres mayores o lo prefieres menores? Bueno. A ella le gustan mayores. Seguirá siendo mayor que tú, pero. Eso que llaman señores. Entre el sabor y el sabor. Eso que te abren la puerta y te mandan flores. Si tú me dices a mí que, dime tú, a ver. Que me lleve como cinco. El mío me lleva siete. ¿Que te lleve siete o que te lleve veinte? Que me lleve diez. Que te lleve siete. Salud. Salud. ¿Estás preparada? Esperamos que cayera la noche. Ay, sí. Estoy bien. Porque queríamos hacer este cierre oficial de nuestras escapadas. Obviamente con una invitada especial. Gracias. Llevándole lo mejor de lo nuestro, de esta tierra que ella ama tanto. Y sobre todo, donte la bienvenida a la República Dominicana, pero cayendo la tarde. Este es un cierre diferente. Y a ustedes, esperando que hayan disfrutado desde el inicio hasta el final de esta entrega especial, en este cierre oficial del verano, con estas escapadas especiales con nuestras figuras más queridas de la República Dominicana. Con el compromiso de reencontrarnos el próximo domingo en otra entrega especial, donde vamos a repasar lo mejor de este verano 2019. Hasta la próxima. Salud. Salud. Este próximo 21 de septiembre te invito a Days to Shine, un ciclo de conferencias dirigido a la mujer que busca brillar en diferentes aspectos de su vida. Allí voy a compartir con todas ustedes historias reales, para que estemos conscientes de que nuestra luz interna se enciende cuando entendemos que un aparente desastroso final resulta ser una nueva oportunidad para recomenzar mucho más fuerte que antes y mucho mejor. Encuentra tu luz. El interruptor está dentro de ti. Sábado 21 de septiembre a las 6 de la tarde, Hotel Embajador. Boletas a la venta en Wepatriques. Te espero.